Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Vamos a ver trabajo y economía. Bueno, pues el trabajo, fenomenal. Es el inicio de cosas nuevas, pero cosas nuevas con mucho dinero. Guau, guau. Madre mía, aquí es como que viene una suerte o te toca la lotería o te llega dinero, no sé por qué. Pero madre mía, aquí está saliendo dinero, dinero por todos sitios. Guau. Mejor, imposible. Colaboraciones con otras personas. Te vas a juntar con otras personas y vienen grandes beneficios, viajes, uniones, comunicación. Los que no tenéis trabajo, una comunicación inminente, inesperada, de un nuevo comienzo. Sueños que se empiezan a cumplir. Pero muchos sueños, vas a ver de hecho realidad muchos sueños. Eso que tienes en mente, los lujos que te quieres comprar, los caprichos que te quieres comprar, te los vas a dar. Guau, claro que te los vas a dar. Bueno, bueno. Un nuevo ciclo, está claro. Es un nuevo ciclo, se cierra, se cierra algo. Es como que de par en par se te han abierto todas las puertas. Se abren todas las puertas de par en par. Se abren los caminos, vienen bastantes colaboraciones, trabajo que nos falta, dinero. Alguien va a recibir un dinero inesperado que hace tiempo se lo tenían que haber dado y no ha llegado. Pero llega, llega. Y rápido, ¿eh? Y rápido. Mejor imposible, mejor imposible. Vas a tocar el cielo con las manos. Viene una suerte, está claro. Viene una suerte que no esperas, ni sabes por dónde te viene, pero te viene, o sea, te llega. Dinero a manos llenas. Dinero a manos llenas. Porque están saliendo oros, oros, oros y más oros. Vamos. Increíble. Firma de contratos. Muchos puede que firméis un préstamo de un dinero que os dan para la compra de una casa, un local, un terreno, la apertura de un negocio. Todo esto se da, todo esto se da y de maravilla, y de maravilla. Sin miedos, ¿eh? Sin miedos. Con decisión. De los cobardes no hay nada escrito nunca. Así que con decisión y para adelante. Para adelante. Vamos con las personas que tenéis una relación sentimental. Pues la primera, la primera en la frente, celebración de matrimonio. Anda, que bien, que nos vamos de boda. Con lo que me gusta a mí, las celebraciones. Oh, oh. Pues viene rápida la boda, ¿eh? Viene rápido. Así que ponte las pilas porque no te va a dar tiempo a prepararte el vestido, vamos. Oh. O el traje, si es chico. Muchas bendiciones. Una relación basada en el amor. Habrá bastante prosperidad en la pareja. Hay viaje, ¿eh? Hay viaje. Aquí hay viaje. Aparte de la celebración de la boda, lo mismo es el viaje de novios. Pero hay un viaje. Hay un viaje que se hace. O viajas a otro lugar y te casas en otro lugar. Pero hay viaje. Hay viaje. Hay viaje. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a ver qué hay para las personas que están solteras, que están viudas, que están divorciadas. Solteras. Solos. Solas. Bueno, aquí hay un poco de estancamiento. Hay un poco de parón en tu vida. Hay un poquito de parón en todo, ¿eh? En todo. Te sale que está todo estancado. Ahora mismo. Que no estás viendo un poco la salida, un poco a tu vida. Que también estás estancado en el tema económico, pero va a ser por poco tiempo. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Por muy poquito tiempo. Te llegan noticias. Te llega una comunicación de algo que estás esperando. No es una comunicación de relación, ¿eh? No. Puede que sea una comunicación de alguien del pasado. Pero te voy a decir una cosa. Tienes como los caminos cerrados en el tema del amor. Puede que alguien te haya podido hacer algo, mismamente la envidia. O algo que tienes como todo como estancado, como parado. Como que no avanzas mucho, pero ya no solo en el amor, sino en tu vida personal. Pero vienen los cambios. Va a haber un nuevo renacer. Tú tienes que hacer un cambio interior muy potente en ti, ¿eh? Un cambio interior fuerte. Muy fuerte. Tienes que hacer esa conexión con la parte espiritual, con tu yo superior. Mira, se me está viniendo ahora a la mente que al final de los vídeos, lo que pasa es que como no llegáis al final del vídeo, pues lo perdéis. Al final del vídeo, todos los días tenéis una meditación ahí. Siempre hay una pantalla final con un vídeo de una meditación. Esa meditación es maravillosa. Es maravillosa. Quien la hace, obtiene resultados. Tanto en el amor, en el dinero, en el trabajo. Hacerla. Es gratis. No cuesta nada. Y vais a conseguir muchas cosas. Y en el momento que os pongáis en sintonía, verás como todo empieza a fluir. Tienes que hacer, digamos, ese reseteo tú en tu vida. Algo anda mal interiormente y tienes que resetear, ¿eh? Tienes que armonizarte un poquito. Y verás como todo empieza a llegar. El amor llegará, ¿eh? El amor llegará. Pero ahora mismo es una etapa de estar todo parado. De estar en tu vida parado todo un poquito, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias por todos los comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz.